Abrazame, abrazame, abrazame que a veces tengo días de mierda y es lo único que me ocurra Abrazame que te pienso y los relojes se me hacen de arena Abrazame que afuera está lleno de gente sumergida en un mundo de mis vidas Disimulando las ganas de llorar Ese vacío que tienen en el pecho con un mundo, todo bien Abrazame, abrazame, abrazame Abrazame, 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 abrazame como bail a Dios Abraza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.